Sí, así mismo es Jennifer. Precisamente estamos con Luis López, el intendente de Villa Ayes, para interiorizarnos un poco más sobre esta situación. Se hablaba de la construcción de un muro en plena playa, eso también afectaba la parte del río y era un reclamo que daban los ciudadanos, en este caso pobladores de Remancito, sobre esta construcción que, según mencionaban, incluso estaba afectando cuestiones ambientales. Por un lado, también el intendente Luis López nos estaba comentando de que existen ciertas irregularidades respecto a permisos que se tuvieron que dar porque hay que tener en cuenta, para llevar adelante una construcción tiene que haber un aval municipal de manera a llevarlo adelante y por esta razón es que estamos aquí con el intendente que está previsto primero la presentación ya de una acción judicial para frenar lo que sería este muro, intendente, si nos puedes comentar y nos puedes poner un poquito en contexto en relación a esta situación. Muy bien. Sí, efectivamente. Nosotros hemos tomado las medidas. Primero, el 9 de enero, una resolución de la intendencia que suspende la construcción del muro. Creo que el 10 al día siguiente se hizo presente la Prefectura General Naval ante nuestro requerimiento también, han labrado acta y también han comunicado la suspensión de esa obra. Ambas instituciones han desoído ambas acciones administrativas y motivo por el cual, y luego cuando nosotros también ordenamos la demolición el pasado sábado, ejecutamos el domingo en el momento de una manifestación ciudadana allí y las tareas de demolición de ese muro siguen por parte nuestra, con nuestras maquinarias. Ayer, a la mañana temprano y a la tarde, hubo intentos por parte de la empresa de seguir la rehabilitación del muro. Nosotros destruimos, ellos querían. Solicitamos concurso de la Policía Nacional para respaldar nuestras decisiones administrativas y hoy presentamos un recurso de amparo ante la justicia y estamos esperando la respuesta para que también por vía judicial se ordene la suspensión de la construcción del muro. Un respaldo también. Y estamos próximos a presentar inmediatamente ante la Fiscalía también una denuncia penal en contra del empresario por varias razones. Eso todavía no hemos presentado, aquí estamos preparando y en breve vamos a recurrir también a la Fiscalía. Intendente, si nos puede reiterar, el nombre de la empresa y el empresario en este caso que está motivando lo que sería la construcción de este muro. No, estamos hablando del emprendimiento inmobiliario La Serena, es un barrio cerrado que repito, es un proyecto fantástico, realmente es muy bueno, pero nuestra diferencia está en que ellos intentan apropiarse de un bien de dominio público a nuestro criterio que es la playa municipal de Remancito, una partecita de esa playa. Y el empresario es don Guillermo Talavera Gustale. En este caso entonces, antes de subir las primeras dos medidas, tanto municipal como de la Prefectura Naval, entonces se recurre a esta instancia judicial de manera a tratar ya de frenar de una vez el avance entonces de este muro, Intendente. Es así, esa es la acción judicial en este momento, mientras nosotros obviamente ejercemos también nuestro derecho que nos faculta la ley orgánica municipal en el sentido de que el Intendente puede tomar medidas de urgencia en estos casos. Y también hay situaciones que ameritan la presentación de una denuncia en el ámbito penal. Excelente, Intendente, en este sentido, por otra parte, ¿tuvo también conversaciones con el Ministerio del Ambiente teniendo en cuenta que incluso pobladores hablaban de violación de normas ambientales? ¿Qué se puede decir al respecto? Efectivamente, nosotros en realidad, hace unos días, el 12 de enero, enviamos al señor Ministro del MADES una nueva nota, haciéndole notar, valga la redundancia, de la inobservancia de algunos artículos por parte de la empresa en esa última resolución del año pasado de la administración anterior del MADES. Y le solicitamos, así como la Prefectura General Naval también, una nueva evaluación de impacto ambiental en ese lugar. Eso fue el pasado 12 de enero. Hoy nos comunicamos nuevamente con el señor Ministro, solicitándole de que la respuesta tengamos en breve. Pasaron cuatro días y todavía hasta hoy no tenemos una respuesta formal. Excelente, muchas gracias. Bueno, es lo que nos comentaba entonces el Intendente aquí, Luis López, Intendente de Villalles, en relación a la construcción de este muro. La última instancia ya a la que puede recurrir entonces la Municipalidad es la presentación de este recurso de amparo para evitar la continuidad de este muro por parte de este emprendimiento privado.